Que nos ha pedido muchos temas abonitos en una lista Vamos a hacer el propósito porque baile todo el mundo en este programa Hoy nos acompaña de San Juan de Aragón Cati Mejía Para la gente de Sonido Ares En este programa, chamacos 5-8 Todos los chacales de unión de la zona de Siptepec Queremos saludar a la perrada, saludos para los ciruganos Y como nos acompaña en club de baile, saludos para Osvaldo Fernández desde Concord, California Ignacio Medina dice Dios conmigo, yo con él, Dios por delante, yo tras él Angelito Sin Rumbo, mi amigo Ignacio Medina, allá en Richmond, California Voy a mandar un saludo para las cocineras Dice, ponte el tema de Amara Muerta Pónselos de una vez Amara Muerta, el éxito de Acapulco Guerrero Esa canción ganaba cante y cante mi ahigado, el marín como a las 7 de la mañana fuera de mi cuarto Y eso que le dieron puras gelatinas de Jerez Vamos a dedicar este tema de salsa Que se ha puesto de moda Mandando un saludo para el Club Reyes de la Noche Saludo para el Celci Riquis, los gemelos, la UGA y la familia Robles Vamos a dedicar este tema que le dedicara a Geo a su esposa Allá en la casa de la cubana Hijo de veras Qué bonito Vámonos con esa grabación que nos dice El romántico de la salsa, Edi Santiago Y vamos a decirle al griso de Izzapalapa Un minuto, por favor Ya la quemaron, llevo la chica Vámonos Y aquí canta Marín Digo, aquí canta mi Santiago Vámonos Luis Dedícale ese tema para el Luis y la rumba nueva Allá Para Dari Darío Mix Hoy y siempre Vámonos Sabroso Baby Trujillo Para Cecilia la famosa tristeza Princesa Sotaque Y el pollo Por siempre y para siempre No quiero discutir Te lo pido por favor Querida Nuestro fue un error Lo pago con tu adiós Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor Querida Querida Me duele más que a ti Esta cruel separación ¿Qué cosa? Querida ¿Te hablo de tú o de usted? Es que no entiendes tú ¿Qué? Lo que es amar Amar amor Amar a muerte Ahí va para de Berber Es que no entiendes Ahí en Richmond, California Y a veces se la No se siente A la hermosa Mitchell Ahora de parte ¿Qué entiendes tú? De parte Lo que es amar Para mí yo de parte de Ángel Amar amor La quipanía ¿Cómo dice? Es que no entiendes tú En la lucha Chamacos, drogos Pero qué suerte Dedícale a este tema, Yaya Y al panque El Psycho Puroplexición Eternamente Y a mí Pedro Pérez ¿Cómo dice? El amor a tu porto Para publicidad El señor Sosso Cuernavaca Morelos Querida Ahí está la señora Inza Y eres como yo La pequeña Suri Como yo Saúl y los malditos cerotes Querida Para sonidos Son clave de oro Para entonces Familia González En la colabia del Sol Ciudad Nesa La herida ¿Cómo dice? Si él te deja Primos de la soledad Como tú Y obis Chechei Bajitos copos De luz Querida Oye, ¿cómo dice? Vamos a bailar sombroso ¿Qué entiendes tú? ¿Qué? Lo que es amar Amar amor Amar a muerte Ahí ya Llegó el niño del bosque Es que no entiendes tú Y es que no entiendes tú Lo que es amar amor Amar a muerte Échale sabor Échale sabor Oh, no, no Es que no entiendes tú Voy a dedicar ese tema Pero Voy en esencial a la señora Adriana Con todo el amor Con todo el amor de su esposo Queo Para el niño de las trencitas Allá en la poza número 5 Y mi niño Marín En la zona de clavados No sé alguna vez El amor a tu portal ¿Cómo se vería en su calzoncito a las 5 de la mañana? Si no quieres como yo BOMS 80 Como yo te quiero Cholo, chuki, diablo, migui Beto y el caparro La gente de San José Asala ¡Vámonos! Para entonces tú sabrás Cómo duele en el amor ¿Qué cosa? La herida ¿Sucks? Y si linda que tú chicas Si él te deja Una vez Ahí se me ha llegado Dejas ¿Quién sabe? Querida Vaya con sabor Ajá Es que no entiendes tú ¿Qué? Lo que es amar Amar amor Amar a muerte El fili de los padrón de Chimalhuacán No Es Le voy a mandar un saludo Es tú Esencialmente a mi amigo Lucio El amor Allí en Chimalhuacán Sonido Imparable Y Es que Lucio ¿Qué ves tú? Sonido Lo que es amar Imparable Amar amor Amar a muerte ¿Cómo dices? No, no, no Es que no entiendes tú ¿Qué cosa? Qué suerte Para Monse González Allí en Ciudad Neza En Tortuga Para mi esposa Andy Contra el amor de Alex Para Alexis del Segundo Y es que La Fuerza C La Fuerza C Es que no entiendes tú Oispe Lo que es amor Amar a muerte Por siempre y para siempre Mixto Pedro Pérez No, no, no ¿Qué? Es que no entiendes tú ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué suerte? ¡Sobroso! Isaac, Cati y el bandera Na, 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 na Ajá En Tapas En Reina Lo que es El Huichín Quiqui Porque Pico Zinclair El Vegas Y el X El X Es que no entiendes tú Dolor de rabia al comprender Que se acabó Es que no entiendes tú No, 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 no No lo entiendes Que no entiendes Eddie Santiago Lo que es amar Amar, amar, amor Dedícale ese tema primero A mi princesita Amy Amar Con todo el amor de su papá el gato Es tú Allá Lo que es Para Amy Amar Amar De su papá el gato Amar a muerte Sonido Simba Charlie Doncelio Es que Ricochelas Cholo Solitario Y a veces El Cibarca La hermosa Fabi Sexy Gratas Dice Es que no entiendes tú Lo que es amar, amor Amar a muerte Esa muñeca Es que no entiendes tú Pero qué suerte Ahí va para Oscar y Gloria Con mucho amor Hermanos Carrillo Si llamase alguna vez El amor a tu portal Carnalitos llama ya Querida Para Doncelio Sonido Simba Charly Martínez Ricochet Hoy yo te quiero El Cholo Solitario Llegó DJ Messi Sonido Colombia Para entonces Tú sabrás Vamos Cómo duele en el amor La herida ¿Cómo dices? Si él te deja Alguna vez Como tú me dejas hoy Es que no entiendes tú Lo que es amar, amar, amor Amar a muerte Mira cómo canta el Marín Es que no entiendes tú La herida La herida Es que el amor Se siente Oh sí Dice Es que no entiendes tú Lo que es amar, amar, amor Amar a muerte Ahí se Luisillo La herida La rumba La rumba nueva ¿Tienes tú? Qué casa Qué suerte Sabrosos Inquietos 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 Sabrosos Y es que no entiendes tú Lo que es amar, amar, amor Amar a muerte La pequeña Lizón No, no Es que no entiendes tú Es el Richard y los Caguamos Saca grande las manzanas Qué suerte Ahora la orquesta Desde California Flavio Esteban El Miau Valditos Vázquez BB14 Ahí se la pequeña galletita Para los susos Sabrosos Es que no entiendes tú Lo que es darse al amor Es que no entiendes tú Soñar Que no entiendes tú Qué cosa Que a veces el amor No se siente Oh, sí Es que Organización 7M Sandwicho Lo que es amar Cholita la Bella Amar a muerte Desde Brisbane, Connecticut Swayo No, no No, no Oh, no, no Es que no entiendes tú No, no, no Sí El Maña Sesoso Amani El Maña Swayengu Animada Vámonos Si no quieres como yo, como yo te quiero a ti Querida, para entonces tú sabrás como duele en el amor La herida, alguna vez como tú me dejas sol Mi querida, es que no entiendes tú Lo que es amar, amar, amor, amar a muerte No, 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 es que no entiendes tú Se va, que a veces se la... Ahí va para Rubén y Mary Se va Sabor de Orquesta Hermanos González La gente de Tonka Niños Arcoiris Qué bonito se oye ese tromón Ajá Ahí va para Hugo de la Organización Nueva Era Amar a muerte Se va, que dice Santiago Es que no entiendes tú Son Suárez Lo que está haciendo amor Es que no entiendes tú Soñar despierto a los sacos Niños rumenos y el famoso pelos Es que no entiendes tú Dolor de rabia al comprender que se acabó Es que no entiendes tú No, 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 no lo entiendes Es que no entiendes tú Van a ver Emperadores de la rumba Amar, amar, amor, amar, amor, amar, amor, amar, amor, amar, amor, amar, amor Eddie Santiago, el éxito de Marín En Acapulco, Guerrero, 2020, amar a muerte Continuamos Continuamos esa noche Bueno, pues queremos saludar a toda la organización de La Siete Al COVID, al Fly, al Troy, al Yegua, al Tapas, al Treinta, al Huichín Al Yin Yin, al Vigo, al Simpler, al Becus Y al X Y le voy a mandar un saludo a la señora Jena Si vea, que nos hizo una rica carnita de puerco Con sus calabacitas Muchas gracias a la señora Jena Allá donde tenemos nuestra tienda Tenemos un saludo para el Huacha, Reyes Carpinteros, Cervelitas, Los Trinqueteros Para la familia Olivares García Todos los Budas de la 25, el amigo Toño, Los Onilocos, Sayan Toluca Toda la vida la conga Niños rumberos, el famoso pelo, Sarayera y la furia letal Hoy presente para Alan, Leonor Curado Para, eh, ¿cómo dice? Saludos Dice, eh, porque para llegar aquí tuve que cruzar fronteras Pedro Pérez, te seguiré aquí donde sea Aquelito sin rumbo, salones esenciales A Nacho Medina ¿Cómo le dice a su señora? Arre lulú Queremos saludar a Yanet Rodríguez Queremos saludar a Lino César Al Matón Conga Bueno, pues jóvenes La LDC 6.8 Allí en Cuauhtenco El Stryker y la Super MP Vamos a dedicar ese tema para Miguel Delgadillo A Salmolaya del Río Los Tequilazos, Mis Saigados Dice, eh, para Jamie Hernández Que le manda saludos Antes le mandaba saludos al Pablota Solo le manda saludos al peluquero Jamie Hernández Vamos a complacer a la organización Pero muy en esencial Vamos a dedicar este tema Para el amigo Rubén Él es el famoso Fly Que hoy está festejando su cumpleaños Felicidades, enhorabuena Aún así le doy unas manitas cortitas Es que hace rato los marines Sigan como si hubieran borrachos Felicidades 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 a Fly En su cumpleaños Muchas gracias Nos invitó a comer Carnita de puerco Nuestro pastel de tres leches Ya, ya, ya Y voy a complacerlo Con una grabación Que nos sirvió A través de una lista Que nos hizo En el Whatsapp Vamos a escuchar ese tema Todos vienen a bailar Así que música para todos los gustos Vamos a bailar Vamos a bailar Todo el mundo Este ya un clásico En México y en Estados Unidos Vamos a bailar La cumbia fabulosa Dice Sabor Allá Ahí va Marajay Y Hernández ¿Y qué dices amigo? Por eso Hidalgo es de él ¡Allá! Gargi Pollo Garry Machacas Todos los gar Toda la perra Dice Toda la siete COVID Flybroy Llegua Tapas Treinta Huichin Iñi Pico Singlet Begus Y el X Sabroso Ahí sabe niña Juanita González Princesa J.G. Allá Y su pollo Baila con sabor Ahí está bailando el huicho La rumba nueva Abrazo El pollo Y la bola Borros Macer La teluronca Llegaron las rayas de la pista Se llama la cumbia fabulosa Hoy, mañana y siempre Chamacos en el 6 Dice Ahí va para mi esposa Gaby Dice Para Héctor Y Moni Eternamente Amores Esos amores a los reyes de la noche Vaya Vaya con sabor Allá Pero dice Sosa Javier Ejegua Llegó la chiquita L.G. Las chingas se hablan en clave y toda la cosa Nosotros tenemos al chupón bombón Si Dice La gente de Puebla Ah cabrón Quiere la cumbia campeona Allá Sabrosos Puro cerote Piernitas Tochos de porochos Tochos morochos Sabes es Dice Sabrosos Para Osvaldo y el castor Hoy en casita Charly Pobres y delicados Hermanitas Cortés Yoselin Y Karina Allá Esa noche Esa noche los hermanos Aguilares Miel y el famoso ruto Se canzadito Cristian Ahí son los pantalocitos Néstor Ahí va por el Mickey Con ochenta Esos amores en el Mickey Sabor Cumbia fabulosa Ahí va por sus hermanos El chupón que les gusta la longaniza verde El chupón que les gusta la longaniza verde Es el mismo La conga Y sus éxitos desde su cabina Deberías de ser poeta Jamie Vaya Sabrosos Chicas sin boxe Hermosa Silvia Vamos a Larry Larry Ciclani Para Gaby Y el Tortuga Tezcoquito el Bello Esa velitas Puros rinqueteros Ahí va para Carlitos y a la Selly Recordando a Acapulco Guerrero Ahí salvar un hombre Sonido volcón Échale sabor Vaya los tambores Cumbia fabulosa Sabrosos Adriana Queo Queito La muñeca Psycho Sax La linda Ketuchi Mari El marín Flexi Six Sabrosos Sabrosos Ese carlaco Gerardito Conca Wisi Lucas Es de Tlaxcalita la Bella En Saúl Malditos Cerotes De Por Vida Mix Petro Pereira La Corte Vente Tema de Virgen del Sol A Cabrón y Mocedillo Para la gente de Atlixco Dice Vaya con Sabor Vaya con Sabor Mister Coco Mi compadre Javier Mendieta Arón Vega Tsunami Camarón Se Va La Cumbia Se Va La Cumbia Cuki Rocha Sabroso Juanito del Barrio Fantasma Para mi Niña Andy Para su esposo Allá en Ejército de Oriente Mi compadre Lavo Menos Ahí va para Alan Se Va Se Va La Cumbia La Cumbia Bueno pues jóvenes Nos da gusto saludar A tanta gente Que nos está sintonizando A través de la fleximanía Hoy nos acompaña Y muchas gracias De antemano A mi compadre Javier Mendieta Y si está platico Los Santitos Claro que sí Queremos saludar Al Club Los Reyes De la Noche Vamos a poner A Matancera Para el Club Los Reyes De la Noche Para mi compadrito Lobo Veroz Donde quiera Que se encuentre Y en la posición Que se encuentre De parte de Ignacio Medina Desde Richmond, California Hasta San Miguel Atramagá Allá Dios Mediante Saremos el día 12 En honor A nuestra Virgencita De Guadalupe Allá en San Miguel Atramagá Vamos a mandar La primera Matancera Para el Club Los Reyes De la Noche En salud Salchirriquis Los Gemenos La Uga Y la familia Robles Salones esenciales A la Salchirriquis Que hoy nos acompañan En este programa Vamos a mandar Un saludo Para El Gatuzo Toda la banda Sin Nombre Vamos a mandar Un saludo Para Maggie Barbie Dice Para Leonardo Jurado Saludo Para El Cilantro Hoy presente A ver si vas a duerme Allende Patlasco Carnalocos Agustín Portillo Saludo Para Justin Y Norma De La Morelos Saludos Para Maggie Barbie Muchas gracias Dice Solo Dios sabe Y este sigo Pedro Perea Que siempre te he seguido El Matón Conca Y su esposa La señora Adriana Tenemos saludos Para Sol Suárez Que nos está sintonizando Ya está bailando ahí Sol Suárez Saludos esenciales Saludos para Jerry Munguía Bueno pues jóvenes Con permiso De los cumbiameros Ahora le vamos a dedicar Este tema A los clubes de baile Que nos están acompañando Y nos están sintonizando En esa noche Hoy estamos enseñando Este programa Saludos para Luisito Y con las que pasan bien rápido Tenemos saludos para Luisito Del Club Rumba Nueva De parte de Anaí Allá en Zempualteca Dice Los Caguamos Y en Richard Puebla Y Texcoco Sol Hernández Organización Revoltosos La Pequeña Solecita Allá en Pachuquita La Bella Para El Kiko Saludos para Larito De La Noche Hoy presente Ya 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 Si no mucho saludo Vámonos con ese tema Jóvenes Es un clásico De La Sonora Matancera Y es esa A la que baile Los Juntos de Baile Vámonos con ese tema Que nos dice El clásico El Buñuelo De María Y va dedicado Bien esencial Para Miriam Que nos está sintonizando Desde Catepec Vamos a bailar sabroso Daniel Santos La Sonora Matancera Vamos a abrir la rueda Y nos vamos con el anacuero Daniel Santos La Sonora Matancera Vamos ¿Quién? La Sonora Matancera ¿Quién? La Sonora Matancera Dice Que está haciendo esa María Sabroso Que yo le estoy vigilando Ahí va para La Guasa Gade El Montas El Buso El Caos Primos delante de Mayo Barrio de la Luz La Sonora Matancera ¿Quién? La Sonora Matancera ¿A qué? La Sonora Matancera Es Cebolitas La Sonora Matancera Para Miriam de Catepec Vamos Vaya con sabor Para la banda del cielo Toda la banda del cielo Galte Lujo Las caritas El Galo Yair El Borny Y el Virus La Sonora Matancera Dice Hasta la muerte Pobres y Delicados Ahí se Charlie Darío Darío ¿Qué? Vix Darío ¿Qué? Vix El Charlie ¿Cómo dices? ¿A qué? La Sonora Matancera La Sonora Matancera Galditos Vázquez SMB 14 La Sonora Matancera La Sonora Matancera La Sonora Matancera Por Elberigas Ahí va por Elberigas La Sonora Matancera Organización de la Fama Allá en la Fensil La Salida La Bella Vamos Dice Pregúntaselo a Sofía Ahí está bailando Cati Mequía La Sonora Matancera La Sonora Matancera Dice La Sonora Matancera La Sonora Matancera La Sonora Matancera La Sonora Matancera Pedro Peralaconga Lo mejor que Dios hizo Esa es de parte de la señora del peluquero Vámonos La Sonora Matancera La Sonora Matancera Va a la página Número del YouTube La Fleximanía Hay más El gato Desde San Panchito Dentro Mister Cocococero El gato La Mata María Mata La Mata María Mata La Mata María Mata Ya están bailando Reyes de la noche Esa noche El sonido Mister Coco Mi compadre De por vida En Pierritos Tochos Bonochos Ya llegó la galletita Y no es la que baila conmigo en Acapulco La pequeña Liz El chaparro de la salsa Los reyes de la pisa La calma de Juárez Mixed Europeo La Cuna ¡Sabroso! Sonora Matancera Llegó la gente de sonido El Pato Llegó el sonido del Pato Todos los pitocos Allá en la Fanti Hacia la calle 3 Todos los reguimos Dice La Mata María Mata Los muñecos de María El Buñuelo de María Cómo lo quieren comprar Azael Intocables de Soles Ahí va para Gary García ¡Sabroso! ¿Para que me ayudan? ¿Cómo dice? La Mata María Mata Sabroso La Mata María Mata Chamaco 5-8 La Mata María Mata Dice En el año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que había en historia ¿Quién? La Sonora Matanacera ¿Quién? La Sonora Matanacera ¡Ayó! La Mata María Mata La Mata María Mata Hoy nos acompaña la organización Plexi Siu ¡Ayó! Calabaza con su... Y los de las siete Se ha formado un arrebato Échale sabor Que ha llegado a... ¿Cómo dice el coro? La Mata María Mata ¿Qué? La Mata María Mata El Miki El Miki y la O Y sus tríncipes de la noche Ayer nos estamos usando Plexi ¡Ayó! ¡Ayó! Que acabamos de amar Dice Víctor Morena Virgen Guadalupana Bendice a Pedro Peralaconga Lo mejor de la República Mexicana Alex de la Cruz ¡Ayó! La Mata María Mata ¿Qué? Docho Morochos Morros Mase El Pollo El Piernas La Bola ¡Abrós! Ahí están las hermanitas Cortés Yoselin y Karina ¡Vaya! Todos los quieren comprar ¡Sabroso! Pregúntanselo a Sofía No, no chupes No, no chupes El Kiko Su Kiko Kike ¡Vámonos! La Mata María Mata La Mata María Mata Ahí está bailando el gricho Dice Se va Se va Se va Se va en 1924 Nace a la vida de Matanzas Gira Un conjunto que advenciona La Sonora María Mata ¡Vaya! Se va Sonora Matancera Ahí están los cocomos y el Richard Para el Vipas Para Maricruz Y su amor platónico Jamie Ahora Se va La Sonora Matancera Con el cantante Anacoero Desde Puerto Rico El señor Daniel Santos La Sonora Matancera La Sonora Matancera La Sonora Matancera El señor Por eso ya se le tomó el perrito Miki Guevara El Club Rayes de la noche Para Maricruz Y lo vamos a ver Dice Y mi amor platónico Jamie Hernández Y la maca Y la maca Y la maca Y el peyón Y el peyón Se destaca Se destaca en la nación Ahora yo Paga en la nación Pues ahora ya Paga en la nación Tenemos saludos Tenemos saludos Allá en la unidad En la unidad del Rosario Muy en esencial A toda la banda Dice Para la chaparrita Al play Al play Al yegua Al topaz Al treinta Al huichín Al guichín Al vico Al cincler Al pecus Y al ex Juro nombre de pastilla Para la berrea Todos los de las siete En su aniversario Ahora nuevamente Voy a complacer A esta organización Mandándole un saludo Para la familia Gardullo De Almolaya del Río En esta y en otra vida La conga Chapistrejo Vámonos con ese tema Y Que bonita grabación La vamos a poner en disco Para sonido Simba Para Charlie Doncelio Ricochelas El Cholo El Solitario Sibocarateca La hermana Fabi Sexy Ingratas Y Papi Infieles Vámonos con ese tema Que hace muchísimos años Sonido La conga Trabajó Y que se hizo un clásico Dedicado Para la lito De la noche De Catepec Para la chapistrejo Vamos a mandar un saludo Muy en esencial Para toda la banda sonidera Desde North Caroline Dice Saludo para Pocahontas Salserita Y el muñequito De la salsa Vámonos con ese tema Para complacer a la organización En esa noche Y el clásico nos dice La cumbia De los pinitos Vamos a bailar Y voy a dedicar a esta grabación Muy en esencial Para toda la gente Que nos está acompañando A través de la fleximanía Vamos a grabar este tema Migeo Es un clásico Que nos han solicitado Y lo vamos a poner En disco LP Vamos a bailar sabroso La música clásica De sonido La conga El tema nos dice La cumbia Suena ese trombón ¿Qué? Sabroso Vamos a bailar Ese clásico Que nos dice La cumbia De los pinitos Allá La cumbia La cumbia Échale sabor Dice Allá Pics Sabroso Son ese teclado Para mi niña Princesa Juanita González Allá Y su pollo Dice Allá Otra vez La luz Échale sabor Es ingeniero De grabación De luces Vamos a bailar sabroso El tema que nos dice La cumbia De los pinitos Vamos a bailar Nos dice La cumbia De los pinitos Allá Es lo mismo Mijito Allá Dice Sabroso Allá Que hoy entienda La muñeca Oshmi Ya se apagó Sax Marín Puro Flexis Ux Allá Échale sabor Allá Siempre siguiendo la conca El tolín El banano Puro Flexis Ux Allá Con dedicación esencial Para Doña Gene Que nos preparó Una carnita de puerco Con sus calabacitas Allá El pollo de los morros Noce La bola La telulco Berna Chito Londres Salmati Sabroso Allá Feliz hercia Sancedro Perea La conca Darío Darío qué Mitz Darío qué Mitz Así Allá Échale sabor Ahí está el guicho La rumba nueva Ahí va para el pablotas el sabor Sonido carisma Acuérdame de aumentarle ese huey Allá Y todavía te lo llevas de vacaciones Ajá Toda la quismanía El hueso Guillo Chiles Maca Cleve Pinser Cococongueros La conca Allá Es de piernitas Mitz Europea La conca Dochos morochos Allá El Mickey Mouse 80 Allá Vaya ese teclado Mi compadre Javier Mendieta Mister Coco Ese gato Mister Coco Conguero Allá Dice Toda la banda de la Magdalena El Oscar y Lucero El Banano Toda la familia Morales Mix Pedro Feria La conca A ver ese teclado Sabroso Hermanitas Cortés Yoselina y Karina Allá Primos de la soledad Yobis Cheche Varguitos Cosmos Y Lulú El Mire Y Cercoqueros Allá Desde la Magocha Yon y Becky Somos Luchita Oye siempre Dice que Dios y la Virgen Siempre te guíen Y te bendiga Rubén y Mary La conca Amores Sabroso Suena ese teclado Allá Nacho Medina Nacho Medina Sabroso Sabroso Traviesos Se cultivan La Chillona El Danas El Riquis El Chingo Y el Spanky Se llama La Cumia De los Pinitos Grimmy El Mandelido El Inmortal E A E A Y ahí va El Inmortal Ciudad de las Pirámides Amores Sabroso Sabroso La Muñeca Allá Echa la matanza A la que baile Cati Medina Desde San Juan de Aragón Y el Guicho La Rumba Nueva Allá Ahí está Juanita Dice Mi niña Juanita Y su pollo Allá Daca Angelitos 312 Ajá María Guadalupe Morales Dice Me puede poner una cumbia No chingados Esto es banda Allá Sabroso Dame refresco Del querido Al perrito Allá Vaya los Amores Allá Sabroso Allá Organización Poquetos Charly Dios Jerry El Brigol El Pelón El Mauri El Pocalus Llegó la gente de la Nueva Francia Para Ñaña Para Ñaña Para Ñaña Récord Saludos a Leida Y sí Los últimos Amores Niños Romeros Y el Pelos Desde la Colonia Moctezuma Tropical Carioca Amores Vaya con Sabón Ajá Una cumbia para Salir Sotayés Se llama La cumbia De los Sinitos Allá Sabroso Sabroso Vaya Este guacha Reyes Arfiteros En la lucha El amado Drogos MC San Pedrito Ay cabrón Hasta yo me cansé En el año Ah no Eso no va ¿Verdad? Bueno pues jóvenes En este programa Continuamos Hoy Complaciendo La organización Quedamos Vamos a bailar De todo Un poco Vamos a reservarnos Ese fondo musical Porque le gusta mucho A mi compadre Mister Coco Y le gusta Al compadre De Mister Coco La fleximanía Pero antes jóvenes Vamos a mandar un saludo Para el Belitas El coconguero de corazón Allá en Santo Domingo Coyoacán Los riqueteros Ya tenemos a Jimenita Vega Saludos esenciales A Jimenita Vega Tenemos saludos A el Richard Y nos caguamos Para Oscar Ramos Un saludo muy esencial En este programa Tenemos saludos Hasta la ciudad de Nueva York Para la gente De todos los seguidos César Juárez Héctor TV Hasta la ciudad de Nueva York Héctor Rivera Hoy presente La Condensa Mil Cezoso El Spaker Y bueno pues jóvenes Así podemos estar Toda la noche Saludos Para Nebul Flores El Rolas De los Reyes Carpinteros Y su señora Fanny Tenemos saludos En este programa Para la LDC 68 Para Cosergio Y la Fleximanía Que nos acompañan En este programa Vamos a muy buen paso Tenemos saludos Hoy en este programa Desde Zapotlán Saludos esenciales A El Pollo Y la gente De San Luis Potosí Y porque no nada más Hay pollos en Tepito No Para El Pollo De San Luis Potosí En este programa De Dani Saracuanita Salida Don Pedro Ah ¿Qué pasó? Vámonos con ese tema Que nos han solicitado Los de las siete El Hobbit El Fly El Troy El Yegua El Tapas El Treinta El Huichín El Gingín El Vico El Sigler El Pecos Y el X Tenemos saludos Desde San Jerónimo Hoy presente Para El Piriconga Tenemos saludos Para la gente Dice Para Boms 80 El Cholo El Chucky El Diablo El Miqui El Beto El Chaparro San José Hasta Dice Ponte la de Lameto Ahora Lamento Lamento del Indio Vamos a buscar Lamento del Indio Es que tenemos Muchas peticiones Entonces lo posible Por favorcito Tenemos saludos Para Caramelito San Luis Yohana Flores López Dice Caramelito Eh San Luis Jaja Dice Nírimo Nírimo Pero ya se dio Vámonos con ese tema Jóvenes Que nos han solicitado Saludo para En Tata Allá en Tlagua Un clásico Jóvenes Estamos ya en el mes De Diciembre Y ahora de aquí Para adelante Pues viene la nostalgia Viene la tristeza Un chale ganas Con puro clásico El tema nos dice Pastor López El Indio Venezuela Que bonita grabación Para todos los enamorados Se llama El Cartero El Cartero ha llegado Y trajo una carta Y trajo una carta ¿Y qué? La he leído Y me dices Olvídate de mí Vaya con su amor Y mi vida Distingue Leyendo Todo a Dios ¿Qué? En esa carta Que bonitas palabras Dios conmigo Y yo con él Dios conmigo Yo soy grande y yo le entré Princeso Atajero Y el pollo Olvídate de mí Y yo conmigo Y yo conmigo No te olvidaré ¿Qué? Ahí está bailando con las tontas Muy bien Y su amor 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 Ahí está con el 29 dólar Para mi esposa Isa Mi pequeña Siri Con mucho amor Solo un ratito ceros Ahí está Valeria Males Mira como dice Anónimos 17 La rubia Esa bola Borro más en los de lujo Ahí está mi tocaño Pedrinho Lutero Vamos Un abrazo Toda la condenanía Esi, Shaggy, Yubio ¿Cuál es el rujo, el negro De su memoria? Leopoldo El Osli El Sars La muñeca Con la proximanía ¡Viste, rujo, el negro! ¡Viste, rujo, el negro! ¡Viste! ¡Ay, cartero, ay, cartero! ¡Lleva a destacar! ¡Échale, sal! Y que ella le... ¡Tragiosos! ¡Lanas! ¡Lifis! ¡Sescoche! ¡Uri-chillón! ¡Lachito! ¡Aquí no es el amor! ¡Dentro de mí! ¡Chiqueta! Si no vienes yo siento que voy a morir Chávez, Chávez hola Chávez Chicos en mis anchovos, rojos Dice... Anita Chávez Somosos Jateiro por favor Dice ella me está a amar Jateiro por favor Y dile que no suena ¡Gracias! ¡Gracias!